Y miren, ya llegó, ya llegaron mis amigos, se las huelen. Oye, Magago, ¿qué me vas a invitar? Lo que quiera, que gusta. Ay, mira, ya me invitaron a mí, mira, ya me invitaron. Mira, mira, ¿gustas? Es chocolate caliente. Soy diabético. Te estoy hablando, cállate, no me importa. Yo también soy. ¿Gustas? Aprovecho. Te estoy diciendo que sí gustas. Gusto. Compra. Ah, chica. A ver, ahí va. Ahí va. Ahí va el orio. ¿Gustas? Eh, eh, ahí va, lo chingo. No, no, no. Ándale, pues, ahí está. En buena mano está. Chíngatelo. A ver, vamos a probar, a ver. ¿Sí te la creíste? Sí. Ya hablo de juzgo. No te puedes no decir. Oye, a ver, ¿cómo está? Oye, tú ves, tú ves burro y se te atoja el viaje, ¿verdad? Se mató. Dale, pues, dale, dale. Pruébalo. Sabía que iba a llegar el magago y dije, voy a prepararle un frappuccino con orio. Muy bueno, eh. No, pues, la verdad. Buenísimo. ¿Y qué crees? Más bueno. ¿Por qué? Porque es de gollete. Así está más bueno. ¿Cómo chingas? ¿Qué es de golletes? Así está más bueno. ¿Saben cómo se hace más bueno? Sí, sí. Sin gas. ¿Cómo sin gas? Sin gastar. Sin gastar. Ay, méndigo, flaco. Oye, oye, ¿cómo le haces para estar tan guapo? Así. ¿Cómo le haces a ver? ¿Cómo le haces? Miren, amigos. Amigas. Seguidoras. Este es mi amigo, el magago. ¿Ya no tienes paluquería? Ya no, ya, ya no. ¿Ahora qué te dedicas? Comercializamos ahorita y medicamento. Patente. Me acabas de perder, sácate. Ya, 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 vete. Vete a vender tus medicamentos. Le vamos a dar precio y caliente. Bueno, ya, está bueno, está bien. Después hablamos de eso. Sígueme. ¿Qué te parece? Muy bueno. ¿Y cuánto crees que vale? A tu tateo. Unos cuarenta pesitos. Estás loco. Si no estás comprando en aquella, en aquella cafetería fifí. Allá donde van los fifís de Sabor, a los que se sienten de la high society. No, aquí es para el pueblo. Nuestro amigo Toño, él es muy sensible a todo esto, miren. Él aquí vende muy bien, sobre todo de primera calidad. Aquí los productos no, 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 no son que leche de mentiras, esa de polvo, ¿verdad? Aquí lo estoy yo. Aquí es leche natural. Galleta original. ¿Cuál es esto está rico? Les voy a dar una recomendación para toda la gente que sea de Zamora y de Japón. Ah, dale, diles tú, diles. Cuando quieran un frappuccino, que estén por aquí cerca, vengan aquí a Cristo Rey. A ver, espérate, vean que vean la ubicación. Vean que vean la ubicación, para que se vengan. Miren, se vienen de Zamora, se vienen, se vienen, rumbo a los reyes. Y aquí donde vean el Cristo Rey, el templo, el templo, el templo, aquí dan la vuelta y llegan aquí a la tienda de Toño. Abarrotes Toño, todos los días, every day is open, menos, menos, los de miércoles. Ok, abarrotes y café. Continuando, si quieren precio, calidad y un muy buen servicio, vengan aquí, sinceramente. Ya, 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 ya. Se van a pagar la publicidad, ahorita no pones de gratis, eh. No, pues claro, ya te ganaste tu café. Ahorita le invitamos. Ya se ganó, ya, miren de esa manera. A ver, a ver, tú, vale, tú, ¿cuál vas a pedir? ¿Eh? Tú no vas, él si no quiere. Toño, él si no quiere. Ah, pues éste los que trabajan aquí, hombre. Con razón. Vengan, sinceramente, vengan, pruébenlos, van a ver. Es un producto de calidad, sinceramente, es un frapochino, el cual se les está recomendando. Precio, calidad y un muy buen servicio aquí por todos los colaboradores. Con la amabilidad de todos. Miren, este niño es bien trabajador, con toda la actitud al 100. Al 100 allá anda el güero. Y déjenme probar. Yo, miren, yo pedí mi chocolate. A mí me gusta el chocolate con aliento, porque yo soy, de veras así, muy friolento. ¡Ay, güey! ¿Esto está? ¿Cómo crees que está? ¡De poca madre! No, señor, no se dice así. Se dice... ¡RICO! ¡Uy! ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees que traigo aquí? ¿Qué? ¡Ira, güey! ¡Sorpréndanos! ¡Ira! 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 Traigo un niño envuelto. ¡Ira! Me traje un niño envuelto allá de la panería de Las Fuentes. ¡Ira! Especialmente aquí. Porque Toño no vende niños envueltos. ¿No, Toño? ¿Tú no tienes niños envueltos? ¿No, Toño? No. Por eso me traje un niño envuelto. Niño envuelto con chocolate, con frappuccino, la mejor combinación. Así debe de ser. Bueno, desde aquí, amigos, un fuerte abrazo. ¿Cómo están? Un cordial saludo para todos. Un fuerte abrazo. Ya lo saben. Si te gusta el café, chocolate, aquí estamos. Si no, pues vete allá, allá, con los fifís, allá te lo dan bien caro. ¡Qué chille, qué chille! ¡Qué chille el niño! Ya chillo. Yo vengo aquí con mi amigo Toño. Ya me cagó. Con mi amigo Toño aquí. Acá está rey. ¡Toño! ¿Dónde estás? A ver tú, Toñito. Despídete ya. Adiós. Despídete bien, hijo. Invítalos a que compren café y todo aquí, aquí, aquí. ¡Échale, échale! ¡Que vengan y se atasquen! ¡Invítalos! ¡Sin vergüenza! ¡Sí, dale! A ver, invítalos, hijo. Están corriendo, mamá. ¡Échale, échale! ¡Adiós, dios, adiós! ¿Yo qué? Eso no quiere. El otro Toño. A ver, hijo. Invítalos a que consuman aquí con ustedes. ¡Échale, échale! ¡Sin miedo, carnal! ¡Sin miedo al éxito! ¡Échale! ¡Échale, papi! ¡Sí! Fuerte abrazo, cordiales al domingo. Yo también estoy en el contenido de otro día en el YouTube. Nada no, contenido de un, onda, feis. Ten que su paso, maestra de frente. Muchas gracias. Saludos. Y un fuerte abrazo. ¡Abrazo! ¡Viva la vida! Nos vemos para la próxima. ¡Bye, bye! Adiós, magaguito. ¡Adiós! No te me acerques tanto. ¡Uy, uy, uy! Está bien que respeto la equidad de género y la amplitud de género, pero ¿sabes qué? ¡No me echen! ¡No me echen! ¡No me echen! Gracias.